Este es el estudio del TNT. Lo que hicieron es probar 10 miligramos de atorva versus 80 miligramos de atorva en pacientes que tenían enfermedad coronaria estable. Y miren, el LDL que ingresaron era menos de 100. Y este es el resultado de ese tratamiento. Si doy 10, solamente llego hasta 100. Más no voy a bajar. Pero si doy 80, si baja más. A 70 en promedio. ¿Y eso qué significado tiene? Eventos. Pues usted diría, no, pero le estoy bajando el colesterol. Ya está bien, ¿no? Pero este estudio demostró esto, ¿no? Que si le doy bajo más el LDL, prevengo más eventos. Estos son eventos cardiovasculares en general. Estos son infartos. Esto es muerte, perdón, infarto mortal o no mortal. Y esto es stroke. ACV. En todo se demostró diferencia. Pero miren el tiempo. No es dar solamente un año. O peor, ¿no? Una receta de un mes. O una receta de tres meses. La diferencia se vio a los seis años. De tratar con atorvastatina de 80 miligramos diario. No es que después, ah, cuando ya llegué a 70 le bajo la dosis. Eso es una mala costumbre. Y prevengo más del 20% de ventos. Diminuye el riesgo. ¿Y por qué? Se va por obstrucción, ¿no? Obstrucción de las arterias coronarias o de las arterias cerebrales. Y miren, este fue un estudio interesante que hicieron ecografía endovascular, ¿no? Dentro de las arterias coronarias. Antes y después de dar atorvastatina de 80 miligramos por 18 semanas. Y miren, lumen, que tenía esta área. Después del tratamiento, aumentó. Y la placa se estabilizó, ¿no? Mientras más hipoecogénico ven algo, es que hay más inflamación, más grasa. Acá ven más grasa. Y acá menos. O sea, la placa se estabiliza. Pero miren, acá es 18 semanas. Y por eso hay menos eventos, ¿no? Porque hay más flujo sanguíneo. O sea, todo tiene su lógica. Acá no es que porque el laboratorio dice o porque la guía dice, ¿no? Es por esto. Por eso hay menos eventos. Y las estatinas no solamente bajan el colesterol, ¿no? Tienen todas esas acciones. Principalmente son antiinflamatorios. Y la enfermedad cardiovascular es, en su mayoría, inflamatoria. No es solo obstructiva, ¿no? Hay un tema que dicen, ah, las estatinas producen problemas musculares, hígado. Inclusive ahora, último, que da más diabetes. Sí, los estudios epidemiológicos han descrito eso. Pero el beneficio de salvar 20% de muertes es mucho mayor de riesgo. Uno de 10.000. Y eso lo monitorizas, ¿no? Tomas EPK, tomas transaminazas. Y lo más probable es que estén normales. No es que estén elevados. Eso creo que justifica, ¿no? El tratamiento. Pero sí hay que tener cuidado en pacientes mayores, ¿no? De 60, 70 años.